Hola, bienvenido a este ArduTutorial. El montaje que os propongo hoy es una puerta de seguridad invisible, una especie de caja fuerte abierta protegida por una alarma. Está basado en el sensor de ultrasonidos HCSR04. La puerta se cierra mediante un código secreto y si se detecta una intrusión suena una alarma. El material necesario será el siguiente, un portapilas y cuatro pilas para hacer el montaje portátil, un altavoz, el sensor de ultrasonidos HCSR04, dos diodos de alta intensidad, dos resistencias de 220 ohmios, dos plásticos con forma de botón que pueden sacarse de un empaquetado, de pastillas, envases, etc. Algunos cables de conexión, cartón y papel de color rojo y verde. También necesitaremos algunas herramientas y elementos adicionales. Soldador y estaño, tijeras, cúter, una pistola de cola caliente y cinta adhesiva de doble cara. Os cuento cómo he realizado el montaje. El primer paso ha sido hacer un embellecedor para el altavoz, recortando un trozo circular de cartón. Le he practicado unos cortes y lo he pintado de azul. Luego lo he pegado al altavoz con pequeñas gotas de pegamento en el borde. El siguiente paso es preparar el hueco donde irá el sensor de ultrasonidos. Presentamos el sensor sobre la caja y marcamos dos círculos, que luego recortaremos. Aquí irá encajado el sensor. Ahora vamos a preparar los dos indicadores luminosos. Recortamos los dos trozos de plástico, quitando todo lo que sobra. Imprimimos los dos iconos, puerta abierta y puerta cerrada, cada uno en un papel de su color correspondiente. Después marcamos una especie de guía en forma de cruz que nos ayudará a recortar el papel de forma adecuada. Colocamos cada uno de los papeles impresos dentro de los plásticos. Si es necesario, se pueden pegar. Tendremos cuidado de que el icono impreso quede hacia adentro. Ahora vamos a marcar sobre la caja la ubicación definitiva de los indicadores luminosos. Soldaremos una resistencia al ánodo de cada uno de los leds de alta intensidad. Después soldaremos un cable al cátodo y otro a la resistencia. De esta forma ya tendremos preparadas las dos luces. Con ayuda de la pistola de cola caliente, fijaremos cada led de forma que quede en el centro de las marcas que hemos pintado en el cartón. Después, con un poco de pegamento, pegaremos los plásticos sobre cada uno de los leds. Vamos a colocar el cableado en el sensor de ultrasonidos HC-SR04. Preparamos los cuatro cables para conectarlos posteriormente a la placa Arduino. Vamos a fijar la placa Arduino, el altavoz y el soporte para las pilas con cinta de doble cara, recortando tres trozos de tamaño adecuado. Finalmente, fijamos el sensor de ultrasonidos en su ubicación utilizando la pistola de cola caliente. Con esto queda terminado el montaje, a falta de las conexiones. El conexionado es sencillo. Hay cinco cables que van a GND. El cable negro del portapilas, el cable negro del altavoz, los dos cátodos de los leds y el GND del sensor de ultrasonidos. Como no son demasiados, los he conectado de dos en dos utilizando todos los pines GND de la placa Arduino. Después, se conecta el positivo del altavoz al pin 10, los ánodos de los leds a los pines 11 y 12, el trigger del sensor de ultrasonidos al pin 6 y el eco al pin 7. Solo queda conectar la placa Arduino al ordenador y vamos a probar nuestro montaje. Empezamos inicializando cada uno de los pines que vamos a utilizar. El pin luz cerrado, el 11, será la luz roja y luz abierto será la luz verde. Pulso y eco se refieren al sensor de ultrasonidos. En Setup, activamos todos los pines como salida, excepto el eco, que lo activamos como entrada. Para probar nuestro montaje, vamos a escribir un sencillo programa de prueba que encienda alternativamente las dos luces y después emita un pequeño pitido por el altavoz. De esta forma, comprobaremos que estos elementos están bien conectados y funcionan. Hay un pequeño error en el nombre de las variables. Lo solucionamos y subimos a la placa. Solo nos queda probar el sensor de ultrasonidos. Para probarlo, vamos a construir una función que, cuando la llamemos, mida la distancia al obstáculo más cercano al sensor. La distancia será un valor entero expresado en centímetros. Para hacer esto, primero enviamos la señal LOW al pin pulso durante 4 microsegundos para asegurarnos de que lleva al menos ese tiempo inactivo. Después, enviamos una señal HIGH al mismo pin, lo cual hará que el sensor envíe un pulso de ultrasonidos. Este pulso durará 10 microsegundos y apagaremos el pin. A continuación, esperamos a que se reciba el eco en el pin correspondiente y guardamos el tiempo que tarda en recibirse en la variable duración. Para convertir este tiempo en centímetros, tendremos en cuenta la velocidad del sonido en el aire y usando un factor de conversión, en este caso 0.0171, obtendremos los centímetros equivalentes. Para ver si el sensor funciona, vamos a hacer un programa de prueba. En el bucle principal, estaremos constantemente llamando a la función MEDIR DISTANCIA. Siempre que esta distancia sea menor de 15 centímetros, encenderemos la luz verde. En caso contrario, encenderemos la luz roja. Subimos a la placa y comprobamos el funcionamiento. Gracias, por ver el video. Ahí vemos cómo todo funciona según lo previsto. Ya nos podemos poner a trabajar en el programa final. Para el montaje final he creado una variable adicional, distancia inicial y un enumerado con una lista de tres estados, abierto, cerrado y alarma. La variable estado se encargará de controlar el estado en cada momento. En Setup, todo va a quedar igual que antes, con la diferencia de que haremos una medición previa de la distancia inicial. Esta distancia la guardaremos en la variable del mismo nombre. Decrementamos su valor en una unidad para evitar posteriormente falsos positivos en la detección. En el buque principal, chequearemos siempre el estado actual. Si es abierto y se detecta un obstáculo, llamamos a la función CheckCódigo, que verifica si estamos activando el cierre con el código secreto. En caso afirmativo, pasamos a estado cerrado, cambiamos las luces y llamamos a la función TocaCerrado, que emitirá el efecto sonoro correspondiente. Si el estado es cerrado y se detecta un obstáculo, volvemos a comprobar si se está activando el código secreto para abrir la puerta. En caso afirmativo, pasamos a estado abierto, cambiamos las luces y tocamos el efecto sonoro correspondiente. Si no se ha introducido el código secreto, estaremos ante una intrusión y pasaremos a estado de alarma. En el estado de alarma, llamamos a la función TocaAlarma, que emitirá un sonido de alarma. Además, seguiremos comprobando si hay un obstáculo y, en su caso, si se introduce el código de seguridad, con lo que pasaremos a estado abierto. La función CheckCódigo recibe dos parámetros, el margen de tiempo que tenemos para introducir el código y las veces que debemos poner un obstáculo delante del sensor para activarlo. Esta función simplemente cuenta las veces que se detecta un obstáculo en ese margen de tiempo. Si el número de veces es correcto, devuelve True y, en caso contrario, devuelve False. Las funciones TocaAlarma, TocaAbierto y TocaCerrado emiten cada una de ellas los efectos sonoros correspondientes a cada uno de los estados. Y con esto terminamos el programa. En este caso, para abrir y cerrar la puerta, debemos poner la mano bajo el sensor tres veces en menos de un segundo. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por tu visita y hasta el próximo ArduTutorial.